Muy buenas gente, otra partida con Caitlyn. ¿Por qué juego tanto con Caitlyn? Porque soy main Caitlyn, ese personaje que mejor uso desde mi punto de vista. Así que me conviene usarlo mucho. ¿Qué hace encima? Bueno, no me molesta que se lleve una kill el trash, con tal de que yo me lleve una kill. Y se llevo la 2 kill el trash. Ah, no, una se llevo la main 14, porque lleva Ignite, por alguna razón extraña. Qué bueno que llevo el Pantheon. Qué lástima que el trash se escapó de nada de vida. Vamos igual y no lo con la Miss Forbidden. El Senna es el único que va a 0-2. Todos los asesinatos han sido en la bot lane hasta ahora. Las otras líneas están re tranquis. Hacen muy buen combo trash y Caitlyn, porque no sabes dónde pararte en la línea. Cómo tenés que esquivar la primera habilidad de la Miss Forbidden. 3 y Miss Forbidden, quise decir. Que hacen muy buen combo, porque tenés que esquivar la primera habilidad de la Miss Forbidden y el gancho del trash. ¿Dónde te parás? ¿Ven lo que les digo? Igual, Miss Forbidden es buena en la fase de líneas, pero después de las teamfights y todo eso no es tan bueno. En cambio Caitlyn sí. Así que solo tenemos que sobrevivir a la fase de líneas. A ver si podemos quitar algo que sea una placa y una placa abajo. ¡Uy, uy, 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 uy! Eso no pasa por no guardear. Está muerta la Miss Forbidden. Encima del Pantio me deja la kill. ¡Qué capo! Un capo totalmente. Siempre conviene dejarle la kill a toda ese... El work. Vale la pena. Un work, y vale la pena, significa lo mismo. Work, hasta donde entiendo, es como intercambiar algo por otra cosa y salir ganando. Vamos, 3-9. ¿Cómo puede ser? No, me agarró. Bueno, bueno, me morí. Va a estar difícil esta partida. El Sena ya va a 0-4. Me voy a ir a la base. A la base. El Pantio se llevó una kill. Bien. Tenemos que recuperarlo. Vamos, 4-11. Muy mal. A Miss Forbidden. ¡Ay! Bueno, lo matamos. A ver si me llego la kill a Miss Forbidden. Bien. 6-11. Ya casi lo alcanzamos. Esta torre se muere y puede que matemos a Nino. No, no, no lo matamos. Si el Pantio se guía un poquito más, lo matábamos. Bueno, ese se muere de nuevo. Ya se va muriendo 5 veces. La Ari 4. La Irelia 3. Terrible. La Irelia 3. Ya casi lo matamos. Que se muere de nuevo. No, no. Ya casi lo matamos. Olamar. La Irelia 3. Oh, no se me dio Bien, mataron a la Kata Mataron a la Miss Fortune, mataron a Nino Exterminio, gente Mejor imposible Nuestra primera team fight y hacemos exterminio 12 a 17 5 kills más, un exterminio más Y vamos igual En esa team fight no me lleve ni una kill, pero no pasa nada Mejor que se lleve un kill los que van mal Así remontan Nari se llevó dos, el Pantium se llevó alguna Hasta el Sena se llevó una y también la Iguelia A ver si logro tirar esta torre Creo que vino hacia acá, me voy a tener que ir Ay, estoy remuerto, si no esquivo eso Tengo el salto en 3, 2, 1 Ay, me lo igual No tenía flash ni la activación de las botas Yo no me iba Qué cagada, qué muerte boba que tuve ahí Vamos a hacer que un fallo, espero que vean en mi equipo Uh, mal ahí Acá te lo hizo mierda todo Si se tira la mato Me mato Y bueno, con el Fett que lleva Capaz que se rinde mi equipo Ah, no, no se rindieron Bueno, espero que remontemos Pero va a ser difícil con una Kata 10-1 La Ari la cedió mucho Si no diría tan, tan feriada la mataba Pensar que me mató sin siquiera tener la ulti Si me esperaran a mi para hacer las teamfights Sería distinto Qué cata de mierda No sé qué hace el área ahí en medio Defender en medio A ver si la matan Que la maten, que la maten, que la maten Si la matan va a dar un montón de oro Espero que la maten Uh, me usó mal el corazón Mil de oro para mí Ahí sí, me re fedí ahora Si no la carreo A Miss Fortune hacemos mierda Che Alcena Se puede ganar Pero tenemos que matar a la Kata Primero que nada en las teamfights Bien, ya está Ah, te quiero ganar Jo, meissen Bien, la Dari mata uno Mientras que no venga la cata se todo bien Y vino la cata La mata, la mata, la mata No me la conté que no se muere No, se quedó nada Mi equipo se empezó a pelear No, la cata No se que ha sido ahí Se hicieron en Nash, bueno se muere la cata Sin la cata mi equipo gana Les dije que peleen el dragón Que si trata no está Ganamos Como está muerta Se irán a rendir La única de ellos que está fe de la cata Si la matamos Bueno, tienen tres dragones igual Porque ese dragón ya se lo deben estar por hacer Y se lo hicieron Se me daría todo Lo que me pegó Lo que me pegó El 3 de un básico Nada, la cata Bueno gente Se hizo lo que se pudo Y se perdió Espero que les haya gustado la partida Y chau